Muy buenas chavales, Camero y estamos en Subnautica Below Zero, capítulo número 2 Nos encontramos con tierra, tierra firme, pero lo peor, que hay un pedazo de laboratorio donde podemos investigar muchísimas cositas Mi gente, espero que os disfrutéis muchísimo de este capítulo, ya sabéis que me está encantando la serie, me está encantando Subnautica Below Zero Y nada, un placer, un buen deseo, nos vemos en el siguiente vídeo, adiós Vale, vamos a... esto se ha podrido, ¿verdad? Sí, descomponiéndose Vale Vale, pues ahora sí que sí, perfecto, perfecto, era... batería Hacemos la batería y ya podemos hacer el deslizador submarino, o deslizador acuático Lo tenemos, vamos a ir en plan... ¿Utiliza batería esto? Oh, lleva luz también Perfecto, entonces Vamos a poner este al 4 Vamos a poner al 4, sí Ah, tiene batería, gente Sí, hay que ir dándole de vez en cuando manteca Esto me cura 60, voy a esperar un poquito O sea, perdón, 50, voy a esperar un poquito Vale, pues en principio ya sí que podríamos empezar a explorar a tope ¿Esto para qué es? Ah, mira, para que me digan lo que tengo que hacer Vale, vale, qué bueno Vale Director de minerales ¿Ya puedo hacer esto? Hmm, bastante Vale, vamos a explorar entonces A ver Tómale, mira cómo va ¿Se supone que voy más rápido? Pues intuyo que sí, pero tampoco se ha vencido la verdad Tengo tampoco se ha vencido más rápido Bueno, sí, sí, sí Se nota, gente, se nota No vamos a mentir, ¿vale? No vamos a mentir a la obviedad Tenemos que explorar para seguir Pues eso, investigando cositas Eh, eh, qué ha sonado Qué asco del mono ese de mar, eh Cómo roba tú, qué ladrón Qué ladronzuela es ¿Han creado la malla? Pues sí, podría haber creado la malla para que me lo contase A ver Ponerte cableado Vale, esto me lo pone Ah, pero simplemente me pone que es nuevo ¿Cómo se hacía ahora para... Para construir? Es algo que no recuerdo, la verdad Tapar fotos, notas de voz Base de datos Voy a poder cerrar todo esto, ¿vale? Este tú, no me ves frío, cojones Te más seguro vas al agua, eh Y no es coña Vale, vamos a ir, vale Nuestra base está hacia el norte, intuyo, ¿no? Vale, de todas maneras me dijeron que fuera hacia... ¿Hacia dónde? Que iba a estar la base Vale, allí... Hacia el norte está la base, a ver O sea, digamos tierra Es que no se ve nada, gente Es lo peor Ahora mismo podría estar para allí nadando a tope y... ¿Sabes? Vale, más se supone que sí Además hay hacia tierra Porque se supone que... Sí Se supone que hay una base De investigación Pero sí, tenemos que encontrar también piezas Así que si es más alguna que otra pieza de camino Ah, también se te rompe el... Joder, el escáner Qué fuerte Vamos a ir avistando cositas Para investigar Me ha llegado algo allí Vale, si es algo que ya tenemos Que en este caso lo es Me va a dar titanio en principio, a ver Vale, me ha dado dos titanio, creo A ver si encontramos algún huequito Para pasar hacia allí Bueno, necesito el constructor de hábitats Claro, de hábitats Claro, claro Sí, que te lo he hecho Si encontramos algún hueco Para pasar hacia... Hacia la parte de tierra, ¿vale? Vamos a ir con este mientras Va todo rápido Podemos encender la luz Apagarla Etc ¿Qué es esto? ¡Uy, criatura! ¡Uh! Espérate que pueden estar por aquí los padres Y viene a por mí y me pega Vale, hemos visto a eso nuevo Mira Un huevo sin identificar Podemos también tener nuestro propio acuario ¿Vale, gente? ¡Ay, que viene el tonto este a pegarme! Toma Tío, me va a pegar hijo de perra, tú Hijo de perra Pues no he hecho mucha cosa ¡Ah! ¿Esto qué es? ¡Anemo una escarcha! ¡Ay, que me pega! Es que he pesado No hay muchos aquí de estos Corazón de anemona ¡Joder! Me da un montón Pues para mí ¡Joder! Pues se me alimenta un montón, tú Pues lo llevo todo, chaval Bueno, me voy a llevar dos, ¿vale? Ya sabéis que hay que utilizar O coger solo lo que necesito ¡Espira más cositas! Este para mí lo llevo Para el viaje Ah, este, perdón ¿Qué es esto? Ah, otra vez el delizador Joder, pues si no más Es que el delizador Este por todos lados Ven, ya tengo el titanio a tope ¡Me cago en tu...! ¡Hostia! ¡Ostia, no me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No, no, no, no! ¡Corre, carabelo! ¡Corre! ¡No te mueras! ¡No te mueras! ¡Uh! Tío, no me lo he dado cuenta Lo oxígeno, tío ¿Cojones? Que me moría ¡Qué fuerte! Voy a curarme, yo creo, ¿eh? A tope ¡Uf! ¿Anda que morir tan pronto? También tengo que... No sé qué pasa cuando mueres En principio creo que naces La nave y ya está, ¿no? El escáner no se rompe Que lo sepa Es que tiene duración ¿Esto? ¿Por qué suena así? Ahí va Ya empezamos aquí Con aguas un poco más profundas, ¿eh? ¿Puedo quitar el mapa? Que me... Me distrae un montón, la verdad Este me ha dicho que me da oxígeno A ver ¡Ah, sí, mira! ¡Qué bonito! La base está marcada, ¿verdad? Con estos metros, vale Ahí, cogiendo oxígeno de los animalicos A ver, ¿está por aquí? Sí, va bastante más rápido con esto, ¿eh? No se va por aquí ¿Ya es de noche otra vez? Joder, qué miedo A ver, me sigue algo Qué miedo Uf Qué demonios ¿Se puede hacer algo con esto? No ¿Qué es eso rojo? ¡Hola! Ah, un huevo de criatura Otro Qué huevo más raro Tío Hay muchos de estos aquí, ¿eh? Ah, se puede romper eso Qué fuerte ¿He cogido alguno de los otros? Sí Ah, pues dura un montón eso Antes de que se quite, ¿eh? Se rompa ¿Y no hay que disparar eso? Qué fuerte Otra, aquí no hay superficie Hay que tener mucho cuidado con eso Bueno, voy a ir para allá Voy a ir para allá Que aquí no hay superficie, tío Me cago en telo, tú Me cago en terísimo Están pesados los putos peces Estos los huevos, ¿eh? Vale ¿Veis? Esto es lo que da miedo, gente Literalmente no veis nada No ves nada de noche, tío Y aquí por lo menos porque Porque hay plantas y tal Pero en los lugares donde no hay plantas Suerte, crack Vamos a 400 metros Vale Te vas a ir sin escuchar nada Que de repente te das la vuelta Y escuchas Y es algo que te va a comer, ¿sabes? Dios Joder Qué fuerte Sí, esto pone muy chiquita Pone muy chiquita agradable ¿Eh? ¿Qué es esto? ¡Ay! Framento de... De graviesfera Esto es para traer objetos Vale, uno de dos Vale, voy a poner esto un pelín hacia abajo Justo aquí creo que voy a ponerlo Sí, creo que voy a ponerlo así Sí Ahí está bien, ¿verdad, gente? Queda un poco raro también con la cámara ahí Pero bueno Es que... Vale, que me muero Está todo ocupado la pantalla, tío Ah, se puede quitar el esto A ver No Sola con sola No, aquí no creo que sea Eh, lo pone aquí Lo pone aquí, a la F Vale, ya está Gracias Sí, se las, vale Sí, se puede Tía, sí Estoy aquí Sí, no, tío Sí, sí Joder, sí Mira, mira Me lo pone ahí debajo Eso adelante, ¿sabes? El mapita ¡Mira, pingüinos! Hay que investigar, gente Estamos un pelín totalmente desconocido Alienígenos Cuevita Sí, lleva un pez, tú Ah, no, que el pez está justo con él Flipando con todo esto, eh Tantos colorines más bonitos que nada Bueno, no tengo la luz puesta Porque se ve muy bien, tío Bueno, me gustaría saber Para dónde hemos llegado nosotros, gente Hemos llegado para el norte, ¿verdad? Para saber qué zona investigar, vaya ¿Esto qué es? Vale, aquí ya hemos estado Aquí estuvimos Aquí es donde nos pegó el bicho ese Vamos a cambiar el agua, eh De verde ahí A un tono literalmente azulado Tirando a transparente, vale Ahí se hace de día Se ha hecho de noche otra vez, tío Ah, no, también se ha hecho de noche De día, perdón Ahí se hace de día En plan de día Y sin tormenta, sin betica Por favor, así podemos ver algo Por fuera No veas, eh Son como tentáculos, tío Puente de coral Mira, esto vamos a coger Lo que es súper importante ¿Qué quito de aquí? Tío, también voy a quitar Las vengadas A ver, por culo Por culo, mira las vengadas Chucho Esto Que es algo más complicado Yo de sacar, ¿sabes? O de conseguir Ahí está Vale, voy a utilizar solamente El utilizador Para cuando quiera, ¿vale? Porque si no tengo que hacer Las baterías y tal Supongo castaña Estoy lleno, ¿verdad? Ah, no Cobre sí, cobre sí Ah, es titanio Le doy por culo ¿Se me ha hecho bien algo? No Me pensé que era esto O sí No, son eso Ay, qué angustia, coño Vale, tenemos que esperar Que sea de día No sé de qué hora es En ese sentido Podríamos No sé si podrían hacer Un tipo de reloj O algún reloj o algo Vale, este momento Se queda aquí No, no creo que se quite Vale Vale, así tenemos todo hecho Vale, ingredientes desconocidos Ah, porque todavía no lo tenemos Necesitamos uno O sea, otro más me parece Linterna sí que podríamos hacerla Vamos a hacer la linterna La cambiamos por el pescadillo Este que tenemos aquí Vidrio Vidrio facilito Se hace con cuarzo Mira, tanto el cuarzo Como el titanio Creo que son los materiales Más habituales Vale Este aquí Ahí tenemos la linternita Ahora sí que hace Vale, vamos a poner Este En el 345 Ahí está Me lo cambio por eso Vea, ahora tengo ya Todo esto perfecto Vale Vamos a ver Dónde está la mierda esta A ver si nos puede dar Una pista Que en alguna Esto que hemos pillado Vale Almanaque Ah, esto no es Perdón No ¿Me han dicho alguna pista Donde podría estar eso? No, esto no es Vale, si podemos investigar Algo gente O sea, obtener algún tipo De información Sobre Donde podemos ir ¿Aparece este? No Es que no me acuerdo Donde era, tío No recuerdo, eh Para que me digan Oye, pues Es para la zona norte O para la zona tal Se podría hacer algo O sea, pero te tendré Muchísimas cosas Vamos a quedar aquí Esto me tendré que llevar ¿Vale? Porque estaba podrido Y no se puede hacer nada Yo creo Va a quedar esto aquí Azufre A esto Los huevos los quedo Pero 100% No me sirven de nada No, esto es lo que he quedado Esto no lo llevo Esto lo tiro fuera, ¿vale? Pero todo lo que sea Huevo y tal Lo voy a quedar aquí, ¿vale? Tío, lo que suena para ahí Me da un poco de mal yuyu, eh Joder Co-bloqueo Y esto me lo llevo Vale, puedo llevarme Alguno que más de este Vale, puedo llevarme uno Esto lo queda aquí fuera Pero estoy Bueno, momento temprano, ¿vale? Pero podríamos buscar una buena zona Para abastecernos y quedarnos Vale, se ha hecho de día A ver si podemos ahora ver algo Que no hay ventisca Vale, para allí está Mira, aquí hay pingüinos, gente Mira, por aquí Vale, en la zona oeste Vale, entre la zona norte y noroeste Hay cositas Aquí están los pingüinos, ¿vale, gente? ¡Oh, pingüinito! ¡Hola, amigos! ¡Hola! ¡Pengüinito, mira! ¡Pengüinito! ¡Hola! ¡Qué salado, eh! Sabes lo mejor, que esto es la boca Se parece súper tal, súper adorable Pero mira ¡No he llevado! ¡Oh, no he llevado el pingüino! ¡Hostias, que me atacan! ¡Ay! Lo siento, lo siento, lo siento Lo siento, amigos Lo siento ¡Ah! ¡Ay, le he quitado el pingüino me atacado! ¡Qué susto me ha dado! La madre ya te repario ¡Qué susto me ha dado! Vale, ¿podría ir por ahí arriba? No creo, ¿no? No creo ¡Guau! Es que no me he quedado adentrado en las profundidades Pero no me va a quedar otra que adentrarme, la verdad ¡Ah, coger! ¿Puedo coger nieve? ¿Pero qué sirve la nieve? Para nada, perfecto Vale, pues no nos queda otra que adentrarnos a las profundidades Porque no creo que se puede ir por aquí, ¿no? Es que podemos rodear Vamos a rodear todo esto, gente Podemos rodear todo esto Esto se ve bastante bien todo A ver si encontramos algún lugar, ¿vale? Que pesadilla A esos tontos pegándome ¡Qué pesadilla! ¡Uf! He pegado así toda la boca He pegado De coger el pecuezo Tenemos que encontrar algún tipo de apertura Para ir hacia allí Porque aquí de momento no hemos visto absolutamente nada de investigación Lo único que hemos visto de investigación ha sido el deslizador Vale, una grieta por aquí, ¿eh? Una grietita Otro huevo, tú me lo llevo Lo llevo, chaval Venga ¡Eh! Ah, no No se va a hacer nada por aquí, ¿no? No, no Tío, en serio Tío, esta oscuridad tan de la ver, ¿no? Es muy de locos esto, ¿eh? Vale, es que ya fue la primera baliza que vimos, ¿vale? Ya había unos cuantos suministros y tal Tenemos una baliza encima, ¿vale? La podemos poner en algún sitio así de interés y tal ¡Eh! Mira Deslizador, hay un montón de nazos por todos lados, tío Voy a dar para que se quite simplemente Barrera energética, perfecto Esta es la misma delante, ¿verdad? Sí, está todo abierto, ¿vale? Ha sido muy sincronía en superficie Tengo que me gustaría llegar hacia tierra Más que nada para ver esa base que dicen que hay, ¿vale? Pero igual no es una base real, ¿sabes? Realmente llevamos bastante poquito tiempo Llevamos una hora, llevamos De juego, solamente Hay que tener cuidado con esto que no se me caiga en la cabeza Igualmente, eso se me cayó Pero eso me hizo daño ¿Listo? Ah, esto es un huevo, ya lo he visto Sí, sí, ya lo tengo No me quitaré los huevos a los pobres Porque luego digo que me pegan Pero es que es normal Pero esto no lo llevo Tío, dura muchísimo este, ¿eh? Mira ¿Qué es eso? Ah, gris pana y todo, la mierda esa Ahí va, cuidado No parece haber... No No parece haber un hueco para entrar en la tierra, ¿eh? Vale, vale, menos más Menos más que me voy a centrar en un sitio en el que no había superficie Vale, pillamos Aquí no creo que haya nada, ¿no? Para subir No, es que encima son súper altas las mierdas estas, las montañitas ¡Eh! Ahora sí, mira, por aquí sí Vale, por aquí sí Vale, vale, vale Entiendo, amigo Vale, bien ¿Estos cables? Vale, bien Este cable entra hacia el océano Vale, pues podemos entrar por aquí en principio Vale, esto es la primera señal de tecnología alienígena, ¿eh? Para que vosotros lo sepáis Vale, allí hay algo Una planta Eh, mira Allí vemos algo, tú Sí, aquello es una baliza, ¿eh? Pero para una baliza alta Vale, vamos a poder ir por aquí ¿Visto? Mira Una medusa ¡Hola, qué guapo! ¿Visto? Esto no creo que sea enemigo, ¿no? Medusa ocular Qué mal rollo, ¿no? Que en ese ojo, tío ¿Esto es así, ¿no? No quiero tocarla, tú Que me va a hacer algo Hay un montón, tú Mira ¡Hostia! ¿Qué tal eso? Se me ha hecho ver algo encima, ¿no? Ah, igual era mi aleta, tú Vale, mira Aquí hay una base, gente Aquí hay una base Mira, esto es lo que yo quería Vale, vale, vale Aquí esto es una basecita Vamos a ir Hostias, qué miedo La verga Todo lleno de medusas, tú La verga Aquí hay profundidad buena, ¿eh? Pinchan un ojito No, hombre, no No me dejes así, hombre Ay, que me ha alejado Ah, mira Está ahí el puerto Es el puerto, gente No lo he visto Es el puerto Vale, por aquí Hostia, pues sí que se nota La velocidad, ¿eh? La madre que me repario Ahí tiene cuidado Con la Con la temperatura, ¿vale? Que baja un montonazo Vale Eh, perea Vale, vamos a meternos Un segundillo aquí Vale, si me queda aquí Vale, gasta oxígeno ¿Y aquí? Vale, es que quiero leer eso A ver ¿Cuál es la que ha cogido, tío? Vale, habría que verlos todos Vale, voy a ver todos estos Creo que se me quiten Los puntitos, ¿vale? No se me quitan puntos, tío Supervivencia Hermana que registro Este Este Señales de profundidades A ver Bueno Lilian Z, tengo una pregunta Curiosa para ti ¿Has detectado alguna Interferencia inusual Durante cualquiera De tus trabajos de robótica? ¿Cómo parvan mirándome Es decir, como parvan Mirándome por encima del hombre Y diciéndome que estoy Ensamblando mal Circuitos Porque su padre No lo hacía así? A ver Creo que los arquitectos Intentan comunicarse con nosotros Los arquitectos son Esa raza alienígena Entiendo, ¿no? Puede que eso Sea parte de mí Bla, bla, bla Vale, sí Una historia muy interesante ¿Verdad? Disney de un Oscar Luego lo veremos ¿No ve qué pedazo de colores ahora, tú? Colorines aquí a tope Investiguemos Cono de nieve violeta Vale No me hace nada Bolsa bulbo Ok, amigo Vale Esto es la temperatura Eh, baterías Y agua Tío, no ve la temperatura Cómo cae Barra Barra No sé qué es Tío, temperatura, tú No voy a investigar nada ¿Verdad? Eh, así me deja investigar algo Eh, ¿qué es esto? Esto es para el agua, gente Eso es para filtrar el agua Tío, tú Tío, tú Me voy a meter el agua No Uf Ay, madre mía Tú sí que estás helado fuera Menos mal que tenemos un pedazo de traje ahí Todo guapo Vale Me estoy estabilizando Me meto Para que me... No, no me da el frío que tiene, tú Vale A tope Vámonos Tengo que eso Que tengo un traje bueno Pero tú Me ha dejado investigar algo No sé realmente qué ha sido Vamos a verlo, ¿vale? Una escalerilla Esto es para filtrar el agua Pero no me deja hacer nada con él Guau, parece que esto va a ser una aventura curiosa, ¿eh? Es que nada porque nos helamos, tú Vale, podemos ir por ahí arriba que hay más cositas Qué susto ¿Esto me da algo? Vale, sí, mira, me da calorcito Bien, bien, bien Me da calorcito, venga Vamos a comer un poco De este en principio Perfecto Y tengo algo para comerme A ti, bebé Arre Vale Por suerte hay unos cuantos, ¿verdad? Vale Fuente de vapor, perfecto Vale Vale He visto por aquí más... Mira, aquí arriba Ah, hay una especie de pasarela por aquí, ¿eh? Vale, aquí la temperatura baja exactamente igual Vale Vale, aquí arriba he visto un puente totalmente congelado Caso, ¿es cómo llegar hasta aquí arriba? Vale, ¿para qué no va a ser? A ver, ¿puedo escalar por aquí? Vale Sí, pero igual me mato, ¿no? A ver, a ver ¡Jo, parkour! No, vale A ver que no voy a pedir Vale, nada Uy, que me caigo abajo Vale, ¿cómo se podría subir ahí arriba, tío? A ver, aquí no se puede Vamos a esperar a que la temperatura vuelva a su normalidad Tío, está ultra frío el esto, ¿eh? El planeta ¿Me ha dejado escanear algo? No lo sé Me ha hecho como un esto, ¿no? Como un algo ahí Vale, aquí no creo que pueda hacer nada, ¿eh? Aquí no creo que pueda hacer absolutamente nada, tú Pensaba yo que podría ir a alguna base Pero de momento desde aquí Complicado, ¿eh? Es que está muy arriba, tío Qué susto me ha dado eso ¡Hostia, que se cae, tú! No me asuste, hombre No sé cómo se me ha llegado la manina, ¿sabes? Qué bueno, tío Qué chulo Esperando a ser recibido por el agua A ver si puede saltar por aquí ¡Oh! ¡Hackeado! ¡Eh! ¿Qué es esto? Fluido hidráulico roto No sé qué es Comprobar los niveles de líquidos Tampoco se puede hacer ¡Eh, mira! Recreo fluido para operar ¿Qué es esto? ¿No puede que te la batería? ¡Mira! Qué lindo el pájaro tú Ya te tienes ganas de volar con este frío Vale, no puedo hacer nada Vale, vamos a ponernos a lo de este Estaba buscando justo para tirarme el agua, tú Menos más ¡Uf! Vaya hackeado, tú Vaya hackeación he cometido ahí Vale, hay muchas balizas de estas No puedo hacer nada con ellas Vale, tengo que ir bastante rápido, por desgracia Por el tema del frío, ¿vale? A ver si podría Podría haber ido por aquí Vale, vamos a adentrarnos un poquito más Aquí había esto Dame, dame calo, amigo Dame calo Vale, bueno, le tendría que dar ¡Uh! ¡Mira! Mira Baliza detectada, tú De alterra A 200 metros Por favor, que haya algún tipo de eso Que si no me voy a morir, ¿no? Vale, aquí ahora frío Vale, bien, güey Vale, bien, bien, bien Aquí se recupera todo Perfecto Vale, podría beber agua Y de hecho voy a hacerlo Sí Vamos a hacerlo Tenemos ahí bastante Vale, mira, una basecita, gente Para forma de aterrizaje Del centro de robótica Vale, y baja igualmente A temperatura, tío Esto es una zona bastante Busca refugio No me lo creo ¡Oh, oh, oh! ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ah, pues me tendría que meter Donde estaba antes, tú ¿Puedo investigar aquí algo? Dame, dame ¡Corre, corre! ¡Corre! Más agüita Temporal peligroso Acercándose ¿Qué es esto? ¡Esh! ¿Qué pasa? No me dejas hacer nada con esto ¿Eh? ¡Ay! Mi fragmento Un pingüino espía Un pingüino espía, tú Me lo llevo Vale, vamos a irnos A esa cueva de hierra ¿Vale, gente? Vale, vamos a la cueva Porque tiene pinta De que va a venir Una tormenta interesante La verdad Sí, mira como Se pela la manita de frío ¡Oh, se cae de frío! ¡Sí, uy, qué frasquito! Vale, aquí estamos bien Aquí estamos bien No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes Plata de jarrón Contenido en yodo útil Para aplicaciones químicas Ok ¡Uf! Vale Se va a hacer de noche Pero tenemos que seguir Investigando todo esto, gente Árbol de pimiento febril ¿Se puede coger? ¡Oh! Sí Ah, que se puede Pimiento picante Comestible Calor Te mete 34 ¡Qué bueno, tío! Joder, han pensado todo, ¿eh? O sea, te mete Comida, bebida Y calor Ah, mira Está abierto, tú Hostia, pues si de eso está abierto Podremos investigar ahí, ¿eh? Oso, pero Podemos investigar cositas Hostia, qué susto me he dado, tío Me cago en... Joder, macho No controlo la altura, ¿eh? Susto, me he pegado, tú Uy, va, eh Eso es la trampita, ¿eh? Árbol de nervios congelado Vale, vale Muy bien, estación delta Vale, tenemos esto aquí Para formar Aquí vamos a poder investigar Mira, gente Aquí creo Mira, aquí se trabajaba San, su hermana Flamento de Snowfox Ahí va La plataforma de Snowfox No sé qué es la verdad Bueno, sí, es como una moto Es para crear como una moto ¿Vale? Una moto ahí muy, muy chula Pero moto terrestre ¡Ay! Podemos crearlo ya Qué fuerte Digo, pues no pensaba llegar tan pronto aquí, ¿eh? De hecho, no se ve ni que esto existía Pero, joder Para literalmente los primeros capítulos Muy bien, ¿eh? Vamos a ir tranquilamente, ¿vale? Ya que aquí no, no, no podemos Oh, qué bonito, tío Mira, gente Hola, esta es la sala multiusos, ¿verdad? Dime que puedo escanearla No, tío Vale, silla giratoria Ya podemos hacer una silla Venga, encima Era bonito Todo lo que podamos escanear Se puede hacer, ¿vale? A nivel de objetos, vaya Escritório también Tenemos una sala multiusos O, en su defecto Una tocha que he visto aquí Bueno, esto es una sala multiusos Pero está muy grande Mira, un pingüino Un fragmento de pingüino espía Mira Vale, esto me da bastante igual Abrimos ¡Oh, el alacuario! Lo puedo hacer el alacuario Qué bueno, tío La cama de Z ¡Qué guapo, tío! Frangmento de traje ¡Qué térmico! ¡Qué bueno! Para... A ver Qué bueno Para hacer el traje Hecho con piel Para reducir La pérdida de calor Homologado Para soportar Temperaturas De hasta 140 grados Bajo cero Compresor Interior Artuburgulado ¡Qué bueno! No sabes ni que hay un traje, tú ¿Esto qué es? Estanterías Pues, tío Hemos... Hemos triunfado Sí, mira Si podemos hacer la... ¿Esto qué es? Y meterlo lleno Pues tiramos el titanio, tío Nos sobra un motor Ahí está Si nos dejas hacer, digamos El habitáculo Que sería... Esto sería, ¿vale? Esto que veis aquí Sería como la primera estancia Que tú puedes crear Entre comillas No ves ese grande el titanio, tú ¿Me ha dejado crear algo? No, ¿verdad? No, me tiene que salir Abajo a la derecha El simbolito Para poder investigarlo Y si lo investigo Lo tengo Batería Joder, hay muchas baterías Voy a crearlas todas Voy a tenerlas todas ¿Qué es esto? Partidas de purificación de agua Bonito Oh, mira Oh, y mapa de cuenca ¿Qué dices? Mapa de la cuenca A ver Ala, mira Ubicaciones de investigación Conocidas accesibles A través del pingüinito Espía Mira, gente Este es el puente En el que hemos estado nosotros Que estaba roto, ¿vale? Nos hemos adentrado por aquí Ahora diré que nosotros Estamos exactamente Aquí ¿Vale? Porque hemos pasado por esta cueva ¿Vale? Sí, nosotros estamos aquí Mira, hay mucho más Para explorar por esta zona ¿Vale? Está justo en Vale, en Alterra Voy a poner todo esto así Porque no me gusta Que se entran cosas abiertas La verdad, me encanta Vale Ok, ok Vale, vamos a explorar Por esta zona Cama de San Que investiga todas camas ¿O qué? ¿O qué? Bueno, teniendo en cuenta Que está todo destrozado Obviamente algo no va bien Cuadro enmarcado En metano lleno ¿Puedo llevarme el cuadro? Me voy a llevar Va a pesar mucho, ¿verdad? A solo uno Se pone... Está poniendo Intensa la cosa Llama de Dani A ver Dice ¡Ey! ¿Cómo va toda la central Penguinita? Dice San Oh, bien Pero no he tenido noticias Desde que le di las imágenes A Z Ya ha pasado como Una semana Te dijo que te informaría Dice No, pero esperaba Dice No, pero esperaba Alguna reacción Quizás tendría que hablar Directamente con Emmanuel Hablamos del cara Y podría causar Muchos sufrimientos Si se le verase A ver Estoy viendo un poco Por encima, ¿vale? Vale En el momento He visto ahí cositas y tal Pero nada Nada de otro mundo Vale Pero esto no vamos a poder ir Por favor Dime que me dejas escanear esto Y podremos hacer ya la base Ah, esto es para cerrarla Vale Por aquí no voy a poder hacer nada No, pero de hecho no puedo ir Vale Las taquillas Vale, las taquillas son El lugar de almacenamiento Gente Que tenemos en la Digamos en la base Vale Podemos ir para arriba Meteros llenos Beberme agua, eh Ahí estamos ¡Oh! Un portal, tú Portal alienígena Alienígena Mira Mira Vale, eso lo veremos ahora Lo veremos ahora Vale, cuántas emociones juntas No me he dejado ver Investigar nada Más de fibro Perdón, más de fibra De fibro, eh Aquí cae agüita ¡Oh! ¡Bien! Fragmento de habitación Gran Ah, fragmento Significa que solo es uno A ver ¿De cuántos? Se tarda un ratillo, eh Es un ratillo La verdad Ah, no Ya lo tengo Let's go Vale Si tenemos el plano sintetizado Significa que ya lo podemos crear Vale Y me ha dado también El lingote de plástico Cero Vale, ya podemos crear La base Eh ¿Qué ponía aquí? Banco Bonito Ya podemos empezar a crear la base Gente, bonito, bonito O eso creo, eh Estante Investigamos todo Juro, esto te cuenta menos Vale Mira Uy, va Para recargar la célula de energía Qué bonito No sé Que las baterías Como he dicho antes Se gastan Pues con esto puedes Ahí está Puedes cargarlas de nuevo Tío, pues vaya luterada Estamos pegando No es coña, eh Estamos un poco de lado También te digo Aquí Pero, bueno Administración Ay, mira Aguanta Ahí Vamos a llevar el postecito Termo Ah, que me lo puedo llevar también Lo llevo Hola Pedeada al Terra Run con Z Vale La muestra y la operación En que ha estado congelado Desde el brote Bla, bla, bla Vale Dejo en plan Lo he leído pasando Poquito a poco, vale Lo he estado leyendo Muy por encima Para que lo leáis En plan Si lo queréis y tal Si lo queréis Marcos fotos Estamos investigando muchísimo Estas son las cosas Que me encanta Para encontrar habitaciones De estilo O lugares Y investigar un montón ¿Sabes? Sobre todo cosas tan chulas Como esta, vaya Mira Este me mola, tú Oh, que guapo, tú Mira El del medio Es un alienígena, tú Un extraterrestre Tenemos un montón de mierda Ya, eh ¿Qué está conmigo? Epa Mesa del bar a tope No podemos abrir esta No podemos abrir esa Esas puertas se podrían Se podrían hacer, eh Uy, pensaba que me había Quedatacado Tú menos mal Nevera No sé para qué sirve A nevera Esto no lo había visto nunca A ver Pero sí puedo hacer Imáquina pendedora de café ¿Esta ¿Estará funcionando? ¿Estará funcionable? No En la nevera tampoco Meditación Listo Vale Pues esto ya lo tenemos enterado Eso, creo Aquí tendríamos otro sitio más ¿Podría entrar por aquí? Intuyo que sí, ¿no? Si puedo entrar Significa que puedo salir Por sofero Vale, sí Vale, coño Sí, tenía aquí la entrada Vale, parece que se derrumbó Todo esto, ¿no? Sí Se cayó el habitáculo ¡Eh! ¡Mena de mineral! ¡Mena de mineral! Esto me imagino que podremos venir a ¡Ay, mira! Hay un montonazo de recursos, tú Plata, plata Vamos a tirar todo esto que hayamos aquí Todo el titanio fuera Es que no tengo nada Me lo he llevado todo ¡Ah, comida! El pez lo puedo tirar, eh No lo como Me lo como ¡Glock! ¡Ah! ¡Glock! Vale, pillamos ¡Pillamos! El de plata Cobre Ahí va Este era más plata, ¿no? Creo Pues Es que tengo un montón de mierda Y esto encima me mete un montón de vainas Me he comido Esto es cierto Me voy a dejar coger Gracias ¡Vale! Pues let's go Vale, ya podemos ir una de aquí, pues En principio Bueno, en principio Se puede construir eso Pero ahora bien ¿Cómo demonios construyo eso? Es el caso ¿Sabéis? Aquí vamos a empezar a pasar un poquito de frío ¡Ah, espérate! Vamos a ir a la zona de los alienígenas Se me olvida Se me olvida, mijo Se me olvida Se pueden construir ya varias cosas Ahora bien ¿Cómo coño las construyo? Me refiero ¿No tenemos que tener algún tipo de algo para... Para construirlo? Ahora investiga eso, ¿vale? Teletransportador de los arquitectos Sí, se llamaban arquitectos No me acordaba tú Las líneas ¿Qué rutitos tan mágicos? Vale, tenemos que ir a por esa Y a por esa Muella de estación delta Vale, tenemos varios, ¿eh? Lo que pasa es que no tengo espacio ya, ¿eh? No tengo espacio Me gustaría empezar a hacer la base Y así tener todo un poco más organizado ¿Qué tiro de aquí? Cuarzo, no quiero tirarlo Vale, bebo esto Vale, salgamos En el momento que veo que tengo así mucho frío Me como un pepino eso Pepino, no Un pimiento ¿Pimiento tampoco? ¿Cómo se llama? Pimiento, sí, vale Pimiento o guindilla, ¿no? Yo creo, más bien Vale, está aquí a 50 metros No puedo hacer nada con esto, ¿verdad? No Esto simplemente es un sitio de localización, ¿verdad? Entiendo Vale, estamos a un kilómetro de nuestra base Esto me va a dar calor Pero no me va a dar calor Vale, pues en principio tenemos esto aquí Dice, plataforma de utilizaje Esto lo voy a quedar así Diré que puedo hasta cambiarle el nombre, ¿eh? Vale, me mete calor Diré que sí que puedo Es con esto, ¿ves? Ah, pero no puedo cambiar el nombre Vale, no puedo cambiar el nombre Vale Puedo decir si se... Está en mitad de hielo Puedo decir si se ve o no, ¿vale? Incluso cambiar el color Le podríamos cambiar el color a nuestra base, ¿eh? Vamos a ponerla como verde ¿Vale? Como lugar safe Incluso azul No, verde Verde es lo suyo, ¿vale? Verde es lo suyo Anemona marmolata Hay una herramienta Dice Hay una herramienta Para construir Creo que se llama constructor Dice Constructor de hábitat ¿Y dónde se... Pilla eso? Es el caso ¿Esto? ¿Es un bug? Ah, son... Es como... Como cuando pones tú unas marcas Para ir por allí Pues tal cual, ¿eh? Mira, ¿ves? Me dirigen hacia aquí Marcador de ruta Joder, justo esto Qué bueno, marcador de ruta No sé ni qué es este, tío Tío, bueno Coger nieve No quiero coger nieve Qué bueno, ¿eh? Qué chulo Tío, hay mucha plata aquí, tío Huevo de criatura Es que este ya lo tengo Todo lo que ya tenga Baliza, me tiene que tomar por culo Plata Cobre Es que no tengo espacio, tío Esto me mete mucho espacio Esto voy a... Ya lo meto, siento Lo siento por los pepinitos esos Pero es que lo quería Dame a coger esto, gracias Qué chulo, tío Les recuerdo que las partes Están por los alrededores De la cápsula De la principal No he visto nada, ¿eh? No está absolutamente nada Es decir, ya he visto El tema de hábitat grande O creo O eso creo, vaya Vale, pues esta va a ser La entrada, ¿verdad? Vale, vamos a ir hacia la base Porque igualmente necesitamos Bueno, necesitamos investigar, ¿no? Hemos ido a parece Necesitaríamos ir A ver si lo tenemos Aparece No tenemos mapa, ¿verdad? No Muelle de la estación Es que entonces tendremos Que ir por aquí O sea, no creo que sea Desde fuera, ¿no? Bueno, a ver Que pone muelle, ¿verdad? Vale, si es un muelle De la estación delta Significa que está Por fuera de la base ¿Entendéis, verdad? Por lo tanto, tendríamos que ir Por fuera Es decir, si es un muelle Está de vistas Hacia el mar Entiendo Si está de vistas Hacia el mar Podemos salir tranquilamente Sí, no tengo nada de espacio Voy a tope, tú Vale Voy a quitarme esto Sí, sí Esta fue la 100% Sí, sí, sí De hecho, está bastante cerca De la base O eso, creo Bueno, espérate ¡Espartaco! Ahora cae un bicho Debajo un tiburón Decime que esto no da miedo, tú ¡Qué miedo, coño! Joder Voy a ir arriba Y tal todo De la orillita Aquí, por aquí Y así Despacito Así en línea recta No voy a ni mirar para ningún lado Es que, tío No se ve nada Dice Si no se puede construir en la cápsula Debe estar cerca de la cápsula A unos 100 metros de profundidad Ah, bueno Tiene que estar en los alrededores Te refieres, ¿no? Vale, es que es lo único Que no hemos visto de momento, ¿eh? Digamos el constructor de hábitats Como tú dices Bueno, como tú dices Como se llamara, entiendo Tiene buen nombre Para verse Llamado así, ¿sabes? Constructor de hábitats Mira En cuanto a todo Buen hallazgo Haber estado por aquí, ¿eh? Vamos a ir con esto Ahí está, llegamos más rápido Apagamos luces Te digo, hemos investigado Mucho Bueno, hemos Sí, hemos investigado Bastante cositas ¿Qué tal el juego? Tengo pensado comprar el juego Pues a ver Yo lo compré Claro, es que yo ni siempre No lo compré, la verdad Porque lo compré Hace tantísimos años Que, en fin Podría ser incluso un sorteo, ¿vale? Porque de hecho Fueron los desarrolladores De subnáutica ¿Esto? ¿Cómo? Desconocido ¿Y esto? 200 metros de profundidad Oye, lo siento ¿Era como un SOS, verdad? Creo que sí Lo que iba diciendo, gente Que contactaron conmigo Con los desarrolladores, ¿vale? Para darme una key Le dije que por mí es perfecto, ¿vale? Que me la dirán y tal De momento no me la han dado Y que... A ver, no me la han dado Porque ya tengo el juego, ¿no? Pero me la darán Y lo mismo podría sortearla, la verdad A ver si viene todo este wincho Cuidado Pero eso, no sé Me hizo muchísima ilusión, tío Que viene mi canal secundario Y yo, en plan Pues perfecto, tío ¿Canal secundario de variedad? Digo, sí, pues encantado, chaval Mira, el titanio sigue aquí No tiene pinta de que desaparezca, ¿sabes? ¡Madre mía! Tú, venimos aquí a la basecita No tiene pinta de que desaparezca, ¿sabes?